Hola, hoy en Status hablaremos de cómo es posible que las marcas se conviertan en licencias. Conoceremos de cerca a Televisa Consumer Products. Veamos. Televisa Consumer Products es un área que abre operaciones en junio de 2003. Durante dos años previos a esa fecha, una compañía que era filial de Televisa estuvo empezando a operar las marcas de Televisa fuera para tratar de convertirlas en una licencia y ver cómo podíamos expandir el impacto que tiene en la pantalla la generación de contenido de Televisa que se convierte en una marca en el 95% de las ocasiones. No había en México la cultura del manejo de licencias. Era bien complicado. La gente no lo entendía, el público no entendía por qué te debía pagar por una marca, etc. Manuel Gilardi y Maca le pusieron orden, hicieron un plan muy congruente con lo que estaba, como funcionaba México, se pusieron plazos y funcionó muy bien. Somos un área estratégica, un área estratégica que ayuda a consolidar la relación comercial que ya Televisa tiene con distintos socios de negocio. Televisa Consumer Products abre nuevas ventanas de negocio fuera de la pantalla, transformando los contenidos de la empresa en marcas susceptibles de ser explotadas a través de productos de consumo y entretenimiento en casa para los mercados de México y el mundo. Existe un área, el área internacional, la responsable es Maura Romo, que específicamente se encarga de ese rubro, que de alguna manera lo que se hace en México o iniciativas nuevas se desarrolla en Latinoamérica y el resto del mundo. En el área internacional estamos cinco personas, cinco personas, pero tenemos apoyo comercial en todos los territorios, que es la parte comercial, la labor de día a día, de ir con el cliente a ofrecer la marca. Nosotros marcamos como la estrategia, el desarrollo del producto y vaya, aquí llegan todos los diseños, todos los desarrollos que hagan los clientes de cualquier parte del mundo llegan aquí. Televisa durante estos últimos años ha estado incursionando y tomando las representaciones de marcas muy importantes a nivel internacional, sobre todo de Estados Unidos, que es donde más influencia tiene aquí con México. ¿Quieres salir a la tele? Busca tus frutos, Misiones S.O.S. Y registra el código a este número, oa esta dirección, y podrás aparecer en un capítulo de la telenovela Misiones S.O.S. y muchos premios más. ¡Participa! Entertainment, que es la parte de videos, de DVDs, todo lo que se hizo para la promoción de ese programa en televisión, se adapta para su lanzamiento en DVD. Entonces seguimos mismos lineamientos, misma gráfica, a lo mejor algunas cosas que se tengan que adecuar, pero vamos adaptando más o menos lo mismo. Nosotros somos la parte de Televisa que se dedica a administrar todo el catálogo, ya sean productos nuevos como las novelas que están ahorita, por ejemplo, Un Atrévete a Soñar, nosotros lo adaptamos para su venta y distribución en DVD, o sobre productos clásicos como Un Cuna de Lobos, nos encargamos de rescatarlo, de ver toda la parte de la liberación de los derechos, y lo reeditamos y lo vendemos también, y hacemos productos especiales sobre el material que saca Televisa en televisión y que sabemos que tiene cierto potencial para que la gente lo pueda comprar. ¡Holanda Popsico! Trae para ti los increíbles artículos de Ami, la niña de la mochila azul. Busca los camiones de partidores de Holanda y entrega cuatro moturas de los productos de Holanda Popsico, o una de litro de helado Holanda más una lanita, y consigue la gorra o la mochila oficial de la telenovela. Vive lo más divertido con Holanda Popsico. Un producto de consumo es todo lo que puede tener el niño, o el niño, el teen, cualquier consumidor, fuera de la pantalla. O sea, tenemos desde paletas, chicles, chocolates, pijamas, ropa de cama. Pero no necesariamente es solo la publicidad alrededor de nuestros contenidos lo que me puede llegar a generar una licencia. Tiene que estar vinculado emocionalmente con el público. Tengo que responder a una necesidad o generar la necesidad. Si el consumidor final no se engancha con el personaje y con la trama que involucra a todos los personajes, no hay manera de que compre productos. Si tú ves que tu actor preferido, o de quien está la niña enamorada, trae cierta pulsera, reloj, cuaderno... La faldita, la corbata. Exacto, la falda, la corbata, tú quieres pertenecer. Entonces, si el mercado te ofrece tener ese tipo de productos, siempre va a ser mucho más fácil. Y nosotros estamos muy abiertos a todas esas propuestas y tratar también de hablar con los dueños de la marca. Oye, mira, propusieron esto, creemos que va a funcionar, danos chance y demás. Y también ellos son abiertos en ese sentido, ¿no? Siempre y cuando la marca como tal, el personaje, esté aplicado correctamente. Licencia es que yo haga que el consumidor final vaya a una tienda a comprar un producto. Si no existe esa vía de ir a comprar un producto y pagar por él, no hay licencia.